Con 32 películas, el director, productor, guionista, actor, crítico y poeta Luis Buñuel Portoles es considerado una de las figuras más importantes en la historia del mundo cinematográfico por sus múltiples aportaciones al movimiento surrealista. Siendo un fuerte exponente de dicho movimiento, el director de origen español colaboró junto al pintor Salvador Dalí para escribir sus dos primeras películas, Un perro andaluz y La Edad de Oro. Estas cintas fueron alabadas por el círculo de intelectuales franceses con todo, La Edad de Oro fue confiscada por la policía francesa debido a la fuerte presión de grupos de derecha que atacaron el cine donde se exhibió la película. Al llegar Francisco Franco al poder español, Uñuelo y Estados Unidos para poder seguir trabajando en la industria del cine, sin embargo, debido a sus ideales políticos, sus proyectos eran censurados o cancelados. A punto de llegar a la quiebra, el cine hasta viajó a México para dirigir la película Gran Casino, cinta que resultó un fracaso. Tras todos estos fallos pensó en retirarse, pero el productor Oscar Dasinger lo convenció de hacer una película más, y tras analizarlo mucho, Uñuel dirigió la película Los Olvidados, que obtuvo gran éxito y significó un antes y después en su trabajo como director. Su cine provocador y crítico lo hizo acreedor al premio a Mejor Director y a la Palma de Oro del Festival de Cannes en 1951 y 1961. Su etapa en el cine mexicano es considerada la más importante y reconocida de su carrera. Con información de Alberto Rodríguez, Notimex.